Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los equipos ya se están preparando para uno de los principales desafíos del Gran Premio de Las Vegas y bueno, como sabemos la Fórmula 1 promete un espectáculo distinto para su nuevo escenario predilecto entre ellos cambios que van a afectar de forma directa a la competición y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo Gran Premio de Las Vegas está cada vez más cerca y con ello el nuevo escenario predilecto de Liberty Media en su dominio en la Fórmula 1 y bueno, un evento en el que se están empleando a fondo para realizar un Gran Premio distinto con una competencia el día sábado, nocturna y altas horas de la noche en pleno mes de noviembre en Estados Unidos y bueno, esta serie de factores puestos de acuerdo parecen estar sembrando uno de los mayores desafíos que los mismísimos conjuntos tendrán que abordar en este regreso a la Fórmula 1 en su regreso a la ciudad de Las Vegas en un escenario donde la temperatura ambiente nos espera que supere los 10 grados, lo que en última instancia será todo un glamimatías desde el punto de vista del funcionamiento de sus neumáticos y bueno, así por la presente a expensa de conocer el trazado y su asfalto en mayor profundidad el principal reto al que los mismísimos equipos deberán hacer frente al Gran Premio Las Vegas será trabajar, será hacer trabajar los neumáticos en una ventana de trabajo que se aventura bastante pequeña y bueno, si la pista está en el rango de temperatura en un solo dígito suele ser una región donde se hacen pruebas de invierno eso asegura Andrew Chowling, quien es el director de ingeniería del equipo Mercedes Benz bueno, cuando haces una carrera es muy difícil para los neumáticos hacer que funcionen incluso puede haber de granulación, a veces simplemente esperas hasta que hace un poco más de calor correr una carrera y clasificar en estas condiciones será muy interesante eso avanza el ingeniero británico quien acepta el desafío junto al resto del equipo con cuartel central domicilado en Bracklin donde ya trabajan en buscar una solución más adecuada y bueno, y esto recalcó el mismísimo Chowling acerca del problema de la temperatura del nuevo Gran Premio Las Vegas Fórmula 1 y bueno solo hay que intentar reconocer los riesgos, averiguar qué se puede hacer y si necesitan coches especiales para afrontarlo y eso es lo que estamos haciendo en el momento cuando el pronóstico está en el extremo frío es difícil cómo se comportarán los neumáticos bueno, como es algo lógico, esta cuestión está levantando la liebre en otros conjuntos de la parrilla como Scudri el Fatauri donde coinciden las apreciaciones de sus contrincantes y bueno, las temperaturas probablemente serán uno de los mayores desafíos creo que esperamos una temperatura ambiente de unos 10 grados centígrados muy similar a la de los test de invierno eso destaca Jonathan Edols quien es el jefe de ingeniería del equipo con cuartel central domicilado en Feinstein bueno, sin embargo, esto que a priori va a resultar un quebradero de cabeza para una buena parte de la parrilla será también una liberación para equipos más castigados por su gestión de gomas como el estadounidense Haas o sea, el local donde no ocultan que esperan verse favorecidos por esta situación siendo quizá el equipo del actual temporada 2023 que más calienta su neumático y generalmente sufre estrepitosamente por aquello y bueno, es una ventana de temperatura completamente diferente por lo que tenemos que conseguir que los neumáticos funcionen si tuvieras que elegir entre frío y calor elegiría las condiciones frías en este momento así que esperemos que podamos lograrlo será un gran desafío para nosotros eso establecía por su lado a Jao Komatsu quien es el jefe de ingeniería dentro del equipo con cuartel central domicilado en Bamburi quien pese a este desafío abrazan este cambio de panorama del que podrían salir como beneficiados y bueno, con esto me despido adiós como si fuera chao